Que venga acompañado de una sonrisa Dame la paz que se me antoja Porque ya tengo una corona Por tu premio de amistad Y si puedes Abrázame fuerte Caminemos de la mano como hermanos No hay temor Contigo no hay suerte Ven busquemos el camino De la felicidad siempre ¿Quién me acompaña a cantarlo? Que me sirva de cornisa Despertemos corazones alimentados de sonrisas Dame una lluvia De alegría en la mañana Que el amor sea la ventana para ver Con un abrazo la luz del amanecer El corito dice ¿Cómo dice el coro? Yo quiero que todos los que son mis super amigos Y me quieran dar un abrazo Se pongan de pie Se pongan de pie Y con la mano arriba me den un abrazo grande Vamos a recibir un placer para mí Al compositor de este tema José Marmolejo Juntos amor construyemos La paz al mundo mostraremos Quiero una casa de colores Donde se alegre Y si puedes Abrázame fuerte Caminemos de la mano como hermanos No hay temor Contigo soy fuerte No busquemos el camino La felicidad siempre Y el coro dice así Dame un abrazo Que me sirva de cornisa Despertemos corazones alimentados de sonrisas Dame una lluvia Vamos a ver todo el mundo con la mano así Que el amor sea la ventana para ver Con un abrazo la luz del amanecer ¿Cómo dice el coro? Otra vez pero más duro Con un abrazo la luz del amanecer Cántalo José Con un abrazo la luz del amanecer Señoras y señores ¿A quién se le ocurrieron esas letras? A José Marmolejo ¿Y para quién? Para este gran artista ¡Tanky! ¡Un gran aplauso! Y el corito Dame un abrazo Con una sonrisa Alimentemos corazones Con este amor que yo te ofrezco Dame un abrazo De amor en tu vida Alimentar las esperanzas Brindar amor en abundancia Vamos para abajo ¡Quierre de un abrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Ajá! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Uuuh! ¡Con la sonrisa! ¡Ajá! Alimentemos corazones Con este amor que yo te ofrezco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con la sonrisa! Para vivir las esperanzas ¡Con la mano pa' arriba! ¡Te amo! ¡Yo aquí te quiero!